Hola Hola Dicen que es un personaje impresionante Dicen, eh Te pusiste el chalico de Shark Vos si que tenes la camiseta puesta Yo soy Shark Si, el barico de la iglesia Estamos acá Estamos aquí Un par de estrellas en su ombligo Gargarita El cadete del espacio También Nací en Capital Federal Mi vieja trabajaba en una ciudadanía Y se conoció con mi viejo Haciendo unos trámites de automotor Y ahí, al poquito tiempo, nací En el Wemes, en la clínica En el sanatorio Wemes. Mi vieja trabajaba en Segwa Y... Ya en los últimos años se había abierto Una defensa Y... Le fue bien, le fue bien Después se empezó a estudiar abogacía Se recibió de abogado y cambió completamente Lo que hacía antes Y bueno, después seguimos todos con eso Y de chiquito eran los... Los solditos majoretes que estaban en aquel tiempo Los soldaditos típicos esos de la guerra con el arma Y... Un aire comprimido Que... No me olvido más, un Robin Hood Un Robin Hood que lo encontré En un departamento Yo bajaba las escaleras del edificio Y estaba tirado en la basura Yo vendía repuestos en el interior En todas las almerías del interior Y... Mi viejo me acompañaba en las ventas Y cuando ya me empecé a ser un poco más conocido La gente me preguntaba ¿Cómo te anoto? ¿Cómo te llamo? Y mi viejo me había regalado un entorno marca Santos Vega Entonces me sugirió Ponele Santos Vega como entorno Con mi esposa Y dos hijitos Uno chiquitito de un año y medio Eric Y Luz que tiene ya siete años Yo trabajé con un amigo de mi viejo Javier Alejandro Buján En La Plata En un programa del Estado Que estaba financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Era un trabajo... Puramente administrativo Donde había que rendir cuentas del trabajo Para que nos pagaran los cheques Y recuerdo que aguanté seis meses Ni un segundo más Bueno, mi viejo Cuando yo era chiquito A él le había enseñado El gordo Alguea De la almería Miranda Una almería conocida en la capital Le había enseñado el oficio de Fagonar, pulir, reparar Y en la casa de mi abuela arriba Habían montado un tallercito de pagonado y pulido Y yo Hacía los esmeriles con el pegamento y el trapo Y los dejaba secar hasta el otro día Y esos me hacían pasar en los tambores de los revólveres Ahí fui viendo las armas Fui viendo cómo se pagonaba Fue de muy chiquito Tendría seis años, cinco años Hice el primer rifle basándome en el diseño de Omaña La Calabina Santos Leda Fue un lino Que si bien no eran parecidos No eran iguales El principio de funcionamiento De toda arma de CO2 o PCP Es básicamente el mismo El hombre Desde su génesis Está relacionado de alguna manera Con la caza Con la pesca Y las armas En cualquiera de sus formas Son indispensables para cualquier actividad Yo estudié abogacía en la Universidad de Buenos Aires En el año 97 al 2002-2003 que me recibí Ejercí unos cinco o seis años Y un día dije basta para mí Se acabó El día que estuve totalmente libre Emprendí la Calabina Santos Leda Full Inox Que fue un éxito Y todavía gracias a los videos y cosas que hay en internet Me la siguen solicitando Sí, totalmente Sí, 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 sí Totalmente ¿Totalmente pasé? Sí Hay gente que Compartimos Piezas en común Centros de mecanizados en común No hay ningún misterio en esto El mercado es muy grande Ninguno de los fabricantes puede abarcarlos a todos Cada arma tiene algo en especial Que la hace única Y el usuario se enamora de eso Tienen una magia Las pistolas, los rifles Cada arma tiene una impronta que le dejó su autor Y eso es muy difícil de poder compararlo con otras Porque cada una tiene cosas buenas y cosas malas y hasta muy malas Pero uno aprende eso y hasta se termina enamorando de las cosas malas Y de las muy malas también Cualquiera Y estaría bueno si llega ese momento y él quiere y se la puede regalar Que la podamos desarmar y comprender juntos Porque no importa como sea la forma, el precio, el color Un arma que no pega no sirve Es esto en definitiva la magia de un arma Sí, de hecho hay montones de personas que personalizaron sus pistolas Y yo les he ayudado con piezas que a mi me han sobrado de producciones anteriores Para poder trabajar sobre las piezas nuevas Y no las que ya están ensambladas Para no arruinar las piezas nuevas Un armero que repare Y tenemos a Fernando Lalia En la cooperativa Reno tenemos excelentes pulidores Fabianadores, Ancel Ortega, Gonzalito, Carlos Carlos, Enrique Schatz Es interminable la lista Perdón si no se me ocurren todos ahora Pero hay un montón Hay un montón de gente de armas en el país Y el trabajo de todos es para destacar Yo no repito la serie Todas mis armas son diferentes La pistola Enrique Santos Vega La carabina, mejor dicho, Full Inox No la volví a fabricar La serie 1, la 2, la 3 e incluso la 4 que es esta No se van a volver a fabricar El diseño de la última pistola es el más atrevido de todos Porque viene a combinar cientos de horas de centro de mecanizado Y por ejemplo, este depósito Que tiene una particularidad increíble Vos de la pistola sacas a rosca con la mano el depósito completo Y pones otro ya presurizado y seguís disparando Esta fue la patente que obtuve De Flux Elevator A mi me gustó mucho la película Volver al futuro En donde el auto de Lorean era alimentado por Materia que se colocaba en el flux condensator Entonces, como es divertido lo que yo hago No se me ocurrió mejor idea que Flux Elevator Es un elevador de flujo No condensa nada Solamente lo eleva hacia el sector de cámara Cada pistola está terminada artesanalmente No son directamente de las máquinas al ensamblado Las pistolas o los rifles hay que probarlos Y hay que asegurarse de que peguen Si no, no sirven Si un rifle o una pistola no pega, no sirve Y no hace falta más comprar balines importados Yo tengo pruebas de tiros realizadas a 50 metros Con balines a polo de un gramo a 900 pies por segundo Y es un balín dentro del otro No necesito nada más que eso Y son extremadamente económicos Yo tengo un grupo de WhatsApp en donde los usuarios anteriores me dan ideas Una de las últimas ideas fue esta manivela de carga Que es simil a la del fusil AR-15 En donde la velocidad de carga es terrorífica Es intuitiva ¿Tiene fuerza con el carro? No, no, es realmente... Es suavecita Muy bien apoyas los dedos, ya la uña despega Y ya te habilita la carga Viene preparada para el cargador de tipo HP La pistola funciona con los cargadores HP ¿Qué tiene de loco? Que así como vos retirás el depósito Le colocás uno más largo Y tenemos dos prisioneros Que retiran todo el conjunto cañón completo Y la pistola se transforma en carabina Y la empuñadura ya viene preparada Para colocar el culatín que se vende como accesorio ¿Cuántos disparos tiene? A máxima potencia son 8 Pero a máxima extrema Es una pistola que está otorgándote Los 900 pies por segundo A 1000 pies por segundo En calibre 5.5 Y entre 800 y 900 pies En calibre 6.35 con 33.20 La pistola es realmente muy potente Es lo que caracteriza a la marca Por eso el nombre Poderosa Ese es el modelo de cada pistola Poderosa generación 1, 2, 3, 4 Muy bien